¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y precisamente por eso, gobernador, ahorita que dijeron aquí las autoridades de UPES que ya había chillado la caja y que ya tenían la feria para pagar la Guanacastes y la Abril, yo rápido me puse en contacto con el gobernador y le dije, ¿qué onda, jefe? No me deje solo. Le entramos y me dijo, ¡arre, va! Es un hecho. Este mes iniciamos la pavimentación de la Guanacastes y de la Abril. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Muchas gracias!